. . . . . Diego, tu hermano perdido. Diego, tu hermano perdido. . . Diego, tu hermano no te dijo como el contanero. . ¿Cómo vamos a ganar? ¿Me puedo encontrar a mi escuela? ¡Eeeeh! Yo como jugué contra animales yo jugué con un pedazo de piedra ¡Eeeeh! ¡Hostia! ¡Mira mi hermano! ¡Los! ¡Mira mi hermano! ¡Los! 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 ¡Mira mi hermano! ¡Eeeeh! ¡Los! ¡Sus! ¡Mira mi hermano! Gracias.